Hola mis queridos niños de la Fundación Batuta, vamos a cantar una canción infantil que tiene un ostinato melódico. Un ostinato es una composición musical que tiene una melodía pero también tiene un patrón rítmico que se repite varias veces durante la canción. Esta obra musical tiene dos piezas, entonces la primera pieza es muy cortica, la segunda pieza también es muy cortica. Entonces vamos a cantar la primera parte y eso es vamos a cantar la segunda parte y después vamos a tratar de cantar las dos partes al mismo tiempo. La primera parte de la pieza musical es una canción infantil que se llama María Moñito. María Moñito me convidó a comer plátano con arroz, como no quise su masacote María Moñito se la segunda parte de esta pieza musical dice así Muy bien niños, ahora después de haber cantado la canción. Con las dos piezas, con las dos piezas, ahora vamos a cantar esas dos piezas pero simultáneamente o sea al mismo tiempo. María Moñito me convidó a comer plátano con arroz, como no quise su masacote María Moñito se disgustó. María Moñito me convidó a comer plátano con arroz, como no quise su masacote María Moñito se disgustó. Hola niños, espero que se hayan divertido cantando estas canciones muy bonitas. Ahora cántalas en tu casa con toda tu familia. Chao, nos vemos. Chao. Chao.